el elenco de friends pasó de ganar 22 mil 500 dólares a un millón 100 mil por episodio son muy pocos los programas de televisión que han logrado eso y mucho tuvo que ver la intervención de david streamer qué pasó conoce la historia completa de cómo los actores de friends se hicieron multimillonarios en este vídeo de página 18 durante el primer año de la serie david streamer fue el actor más solicitado de los seis protagonistas de acuerdo a maffie perry en su libro amigos amantes y todo aquello tan terrible fue el primero de los seis amigos en grabar un comercial aparecen de tonight show comprar una casa y conseguir su propia película él fue el actor más solicitado y con razón su actuación había sido genial un día david y maffie platicaron en el camerino cuando volvamos a negociar nuestros contratos deberíamos hacerlo como equipo todos deberíamos ganar lo mismo pese a estar en mejor posición para negociar su contrato david abrió las puertas a hacer un bloque de negociación no podía creer lo que estaba diciendo por supuesto yo estaba encantado y feliz de aprovechar su generosidad espíritu recordó perry en su libro para la octava temporada ganábamos un millón de dólares por episodio para la décima temporada ganábamos todavía más nos pagaban un millón 100 mil dólares por episodio y también pedimos grabar menos episodios agregó perry está muy agradecido con su compañero en friends así lo comentó en su libro gracias a la bondad de david ya su buen sentido de los negocios es que obtuvimos esa oferta david te debo como 30 millones de dólares de acuerdo a una nota de business insider en el 2016 los actores de friends ganaban 22 mil 500 dólares por episodio en la primera temporada el mayor salto fue cuando en la temporada 6 percibían 125 mil dólares para ya en las 7 recibir 750 mil dólares no sólo eso de acuerdo a la noticia del 2015 del usa today cada miembro de los seis protagonistas de friends recibía 20 millones de dólares anuales por la figura de syndication revenue con warner bros y así se cerró una página más de página 18 quieres conocer más sobre la historia de maghi perry escriben nuestra opinión sobre este vídeo y no olvides que en página 18 diario tenemos una historia nueva que contarte